Y en otras noticias con cerca de 500 personas de 7 delegaciones empezó ayer en Bucaramanga la fase regional de los Juegos del Sena. 6 delegaciones hacen parte del evento, tejo, fútbol, voleibol y billar algunas de las disciplinas que engalanan la fiesta deportiva. La dirección general ha querido reconocer a Bucaramanga traer a 6 regionales aproximadamente 480 deportistas y eso indudablemente implica generación de recursos, hotelería, transporte, mercadeo, comercialización. Eso realmente para nosotros es un reconocimiento y significa una gran responsabilidad. De las aulas, los escritorios y los salones a las canchas. Hoy le ganamos a Boyacá y ahorita pasaron y se acaban de dar cuenta que yo era el director que les estaba dando pataditas hoy en la cancha, así que ya es con toda. Una fiesta que a Bucaramanga y su área metropolitana le genera réditos. Bueno, para el Sena es muy importante y sobre todo para la región porque estamos generando un mejoramiento en la economía local. Estamos trayendo cerca de 500 funcionarios hoy de 7 regionales diferentes donde vamos a activar un poco la economía, hotel, transporte, alimentación. Las Olimpiadas se disputan entre jueves, viernes y sábado en la ciudad de Bucaramanga.